Hola amigos de Toyota Motor, ¿cómo están? Gabo Baeza por aquí y miren dónde me encuentro. Este es el paraíso para los que nos gustan los autos, se trata del Autódromo Internacional de Codewa, ya que nos invitó la marca Toyota para vivir un GR Day, un Gazoo Racing Day, no sólo con este modelo que tenemos acá, sino con algunas sorpresas que se las voy a ir contando, pero donde vamos a poder sacarle un poco de partido, un poco de trote a esta gama de vehículos deportivos en un lugar seguro como es un autódromo. Así que bueno, vamos a contarles rápidamente de qué se trata este día y por supuesto, como siempre, los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan en redes sociales y por supuesto, a que visiten rutamotor.com. Así que vamos con este GR Day aquí en el Autódromo Internacional de Codewa. Bueno, para los que siguen la marca y especialmente esta nueva gama deportiva Gazoo Racing, se trata de una gama que comenzó relativamente agotada, pero que debido al lanzamiento de los últimos productos ha crecido mucho y especialmente con este modelo que está aquí. Este modelo lo conocimos en el lanzamiento, es el Toyota Yaris GR, que si bien puede tener algunas similitudes estéticas con el Yaris, no que se vende en Chile, sino que se vende en Europa, es un auto completamente rediseñado y hecho especialmente para correr. Fíjense ahí las inscripciones. Este es un modelo que, ya lo hemos contado otras veces, viene con una preparación de fábrica para hacer un arma para la pista. Un modelo que tiene la zona frontal del Yaris, pero la zona trasera del Corolla, fíjense cómo tiene mayor ancho de vía. Tiene un motor único, un motor de tres cilindros de 270 caballos, 260 en realidad, de tres cilindros, uno de los motores más potentes del mundo de esta cilindrada. Caja manual, tracción en las cuatro ruedas. Y, por ejemplo, tenemos aquí una unidad de uno de los clientes que sin duda lo tiene para disfrutarlo. Él lo compró, le puso varios accesorios, le cambió las llantas, le cambió la suspensión, le puso toda esta serie de leads y lo ocupa prácticamente todo el tiempo en su hábitat natural, que es la pista. Es un auto, obviamente, muy entretenido y que el día de hoy, en este casu racing, podemos ver a otros modelos de la familia, como, por ejemplo, este espectacular Toyota Supra. Nosotros hace poco lo pudimos probar en Estados Unidos. Les puedo dejar aquí el link. Este es un modelo que, si bien es Toyota, pero este auto se hizo en conjunto con la marca BMW. Otros modelos que, en realidad, están formando parte de esta familia son los GR Look, como este que está aquí, que es un Corolla, que si bien es un Corolla prácticamente normal con algunos accesorios, también forma parte de esta familia para mejorar y aumentar un poco el alcance de estos modelos. Aquí tenemos un Corolla Sport también, de la familia GR. Y aquí tenemos incluso una Ford Tuner, que está más enfocado en el 4x4, que hoy día parece que vamos a poder tener la oportunidad de probarlos también en una pista todoterreno, aquí cerquita de la pista para los automóviles. Así que está bien interesante este día GR Day, que nos invitó Toyota. Bueno, una de las sorpresas que nos tiene preparado Toyota en este GR Day es esa maravilla que está ahí, una Hilux del TC2000, que más ratito esperamos poder ir de copilotos en esa increíble camioneta. Bueno, este es un evento que la marca organizó, donde invitó a prensa, pero también invitó a muchos de sus clientes que tienen algunos de los Toyota Yaris GR y otros modelos deportivos de la familia Toyota para poder disfrutarlos en un ambiente seguro como es el Autódromo Internacional de Codewa. Así que ahí les vamos a mostrar un poquitito más que vivimos en este Toyota GR Day. Miren aquí uno de los precursores de los modelos deportivos de Toyota, el Supra. Bueno, amigos, y aquí estamos en el GR Day o día Gazoo Racing de Toyota, donde hemos podido no solo ver una muestra de toda la gama de la marca, donde por ahora estamos manejando los modelos que son Gazoo Racing, pero más bien look y obviamente un poco de aditamento para mejorar un poquitito el comportamiento, pero los realmente GR, que son el Yaris GR, ese lo vamos a probar en un ratito más, donde vamos a ir de copiloto, obviamente, con pilotos expertos, así que ahora estamos básicamente probando un poco en la pista de una manera segura. En este caso vamos arriba de un Corolla Cross. Anteriormente me tocó probar el Corolla Sedan y en este caso estamos arriba de este que es como el hermano más crossover de la familia Corolla. Y estamos, por supuesto, en unas condiciones de seguridad ya que estamos en la pista del Autódromo Internacional de Covegua, entonces es un lugar que, aunque estos autos no estén completamente ni pensados ni diseñados solamente para la pista, son autos que en estas condiciones podemos llevarlos un poco al límite de manera muy segura. Así que aquí estamos probando un poco el handling de este modelo. Ahí nos va pasando, de hecho, un Toyota Yaris GR, que este es un vehículo con presión integral con un motor 1.6 de tres cilindros que, por supuesto, es una maravilla. Nosotros vamos aquí a un modelo mucho más citadino, pero que igual en estas condiciones se disfruta y podemos sacarle más partido del que uno va a poder sacarles nunca en la calle. Así que se agradece siempre la oportunidad de poder estar en una pista y poder conocer el comportamiento de estos modelos prácticamente al límite y entender además cómo funcionan las transferencias de peso, cómo acelera este tren motriz, cómo funciona la caja también, lleva un poco al límite y claro, de una manera muy segura y muy entretenida. Bueno, ahora vamos a terminar esta vuelta donde nos tocó manejar todos estos modelos de la gama GR Sport. Como les decía, este no se trata de un modelo 100% deportivo, sino más bien un vehículo preparado un poco más estéticamente y con algunos pequeños aditamentos de la familia GR. De hecho, en este caso estamos arriba de el más familiar de los GR. Se trata de la Fortuner, que de hecho tiene un motor turbodiesel 2.8 litros con 200 caballos y 500 Nm, que por supuesto, este no es su hábitat ideal, una pista donde lógicamente se necesita un menor centro de gravedad. Aquí lo que sí podemos claramente pasar por arriba de los pianos, sin problema, de hecho, vamos a pasar aquí parece. Exacto, vamos a acelerar un poco más. Pero de todas maneras, yo encuentro igual entretenido poder en la pista manejar este tipo de vehículos que tienen un centro de gravedad más alto, que tienen una mayor deriva por sus neumáticos, pero que nos va a ayudar a afinar lo que es la trayectoria, debemos saber llevar muy bien las curvas, cómo tomamos la entrada de la curva durante la curva, la salida de la curva, donde apretamos los frenos, que es muy importante en vehículos de este tamaño, con mayor altura. Si uno aprieta los frenos en un lugar que no es el indicado, el auto puede perder mucho más la trayectoria y además debemos ser muy finos con la frenada. Por ejemplo, ahora hay que apretar a fondo los frenos, cosa que el auto frena lo más recto posible y después ya entramos en la curva volviendo a acelerar de a poco y cuando ya salimos de la curva se puede acelerar a fondo. Por ejemplo, aquí apuntamos hacia afuera y ya podemos acelerar más fuerte. De hecho, nos va a pasar un Toyota Yaris GR que es claramente el que está aquí disfrutando de lo máximo de esta pista. Así que interesante, claramente esto es una instancia muy segura donde se puede sacar partido a todos estos modelos de la familia GR de Toyota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, la segunda parte de esta experiencia GR es ir de copiloto arriba de estos tres modelos Ahí va un Lexus, RC-F, aquí dos Yaris, Gazoo Racing y por supuesto esta camioneta que ya dimos la vuelta que es la espectacular Hilux TC2000 Impresionante la vuelta que nos dimos arriba de esta camioneta y después nos va a tocar ir de copilotos en los Yaris GR pero que de todas maneras son muy entretenidos Esta que está aquí es una maravillosa camioneta donde uno siente lo que son realmente las fuerzas de aceleración, de frenado Es una experiencia única que ojalá todos pudieran vivir en algún minuto Unos frenos que se clavan al piso, neumáticos por supuesto slick de pista y estamos en unas condiciones además muy favorables ya que con este calor y con este día también se puede sacar el máximo partido a este tren motriz de la camioneta STAT TSEO que se puede sacar el mismo tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es buena esta pista! ¡Es entretenida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Bueno ahora vamos a dar una vuelta en la Hilux Gazoo Racing en una pista de tierra donde la idea es poder disfrutar un poco de esta camioneta que como pueden ver tiene una una configuración más para todo terreno y que esta pista la verdad que está bien rota bien mala pero gracias a las mejoras que tiene esta suspensión de esta camioneta y junto con el motor turbo diesel de 2.8 litros 202 caballos 500 newton la verdad que es una camioneta bien entretenida y que obviamente mantiene toda la seguridad del modelo gracias a sus controles de tracción y estabilidad en esta pista todoterreno preparada en este GRDI aquí estamos terminando esta vuelta arriba de las Hilux GR una camioneta que tiene algunas modificaciones pensadas en el todoterreno y en un poco el 4x4 de mayor velocidad más que el 4x4 de jipeo a baja velocidad que es algo que ya funciona perfectamente en esta Hilux así que aquí estamos disfrutando un poco más de la alta velocidad en terrenos muy rotos como este que estamos viendo aquí en el autódromo internacional de COEWA bueno amigos y desde la pista todoterreno me despido de esta entretenida actividad que vivimos juntos los amigos de toyota en el toyota GRDI hemos disfrutado primero manejando algunos de los modelos GR de la familia más tradicional como son el corolla el corolla cross y luego el Fortuner después pudimos ir de copiloto con el grandísimo Rubens Barrichello y con otros pilotos nacionales también arriba de los Yaris GR y arriba de un Lexus RC F espectacular y finalmente para cerrar esta actividad estamos aquí en la pista todoterreno junto con algunos expertos también de la marca y que pudimos manejar esta camioneta en un terreno mucho más roto y poder sacarle un poco también de partido en este terreno complicado así que bueno los dejo invitados como siempre a que nos dejen sus comentarios a que compartan el vídeo ya que estén atentos aquí a todo el contenido en ruta motor que esté muy bien nos vemos chau chau